Pero qué es esto, peleando por el niño. Le quité los huevos para que no se quedara ahí porque los tenía culecos y está ahí sin huevos. No quiere dejarle el niño a nadie. Vamos a ver, deja. ¿Qué pasa? ¿Le vas a dejar el nido o no? ¿Cuál de las dos se quedará con el nido? Espérate. Oye, pero está, está, este, brava, está. Culeca sin huevos. Vente, salte. Vente, salte. Déjale el espacio a otras que van a poner, vamos. Déjale el espacio a otras si no tiene, mira. Está calentando un huevo nada más, mira. Y esta está loca por ponerla. Ay, Dios mío. Vieja entre gallinas. ¿Cuál se quedará con el espacio? Espérate. Ay, ahora. Es que quiere calentar ese huevo. Está culeca, no se quiere salir, está culeca. Mira, la puse aquí, mira, se quedó parada como quien dice, mirando lo otro. No quiere dejarle el nido, no quiere y punto, no quiere. Va a tener un huevito y tú, ¿qué vas a hacer? Pues ponme el huevo ahí, chica. Y no me mires mal. Mira, me está mirando mal ya ahora. Uy, pondré el huevo. Vamos a ver qué pasa si más tarde encontramos un huevito o se... Mírenla como la mira, como quien dice, ¿me vas a dejar el sitio o no? ¿Me vas a dejar el sitio o no? ¿No me vas a poner el huevo? ¿Pondrá el huevo la gallina? No, esta no va a soltar su nido porque ya se engüero. Olvídate. Lo vas a tener que poner allí o a tenerte a las consecuencias. Dale porlo para que las demás lleguen. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, qué susto! Definitivamente no sé qué va a pasar aquí. Volvió al nido, no te bastó, no te bastó, ¿verdad? No te bastó con que te puse uno. Vamos a ver quién se quedará. Mira, pero con un solo huevo que calentaste allí. Vente tú, vente, vente. ¡Ah, ah! ¿Me vas a picar? Mira, ¿verdad? Gabriel y sácalo. Mira a ver si te respetan a ti. Mira a ver, mira a ver. ¿No quieren? Vente, mami, vente. Vamos a ver cuál cede. Está molesta, está, está molesta. ¿Qué será lo que va a pasar si es un solo huevo? Y ahí me dejaban siete huevos diarios. Bueno, déjame ver si le puedo sacar ese huevo para ponerla acá en la caja. Vamos a ver. ¿Le podré sacar el huevo? Espérate, espérate, espérate. ¿Puedo sacar el huevo ese? Espérate. Ah, se lo saqué y se lo puse aquí. Vamos a ver qué está calentando. Se lo puse aquí a ver si mudamos la otra de sitio. Vamos a ver si puedo mudarla y no me da. Espérate, espérate, que te puse el huevo aquí. Te puse el huevo aquí. Míralo. Míralo, el huevo está aquí. El huevo está aquí. ¡Uh! Está aquí. Míralo. Sigan poniendo allí, ¿ok? Aquí está el huevo. Que venga y lo caliente acá porque ese es el nidal. Se fue. Ahora, tú me tienes que poner un huevo. ¿Queda claro? ¿Está bien? ¡Oh, oh, oh, oh! Dale, mami, dale. Empieza a poner. Que este, este ya está bueno, como quien dice. Lleva tres o cuatro días calentándolo la gallina. Sigan en su nido. Y terminó la chica en el nido. Así es que fue, quedó para ti. Ganaste. Gracias. Gracias.